Un sueño, un viaje, no hay nada que me haga más feliz que viajar, vivir su día a día, aprender de ellos, conocer nuevas culturas y religiones, ritos, ofrendas, respirar su naturaleza, navegar por sus arcoiris, degustar la explosión de sabores, tener momentos para relajarnos, disfrutar de sus atardeceres interminables, en definitiva soñar, y 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